Nosotros entendemos que hubo ahí una situación absolutamente irregular respecto a la aprobación de esta ley, que era la aprobación para la emisión de títulos o bonos para que la provincia pueda abonar impuestos que la Nación no lo ha eximido y que llegan a 92 millones de dólares, que si bien van a ser restituidos luego con la productividad planteada por la inversión dentro de lo que es cuando funcione el parque solar, bueno, esto estamos hablando de una cuestión potencial. Esto nuestro bloque lo ha considerado que se tenía que aprobar con los dos tercios porque significa endeudamiento, más allá de que pueda existir la devolución por esta cuestión. Pero más allá de los 92 millones se sumaban otros millones más que en su total hacían 210 millones de pesos y que excedían lo que la Cámara el año pasado lo aprobó en los 450 millones de dólares para este emprendimiento. Así que nuestro bloque ha entendido que se tenía que aplicar lo que correspondía, los dos tercios o la mayoría grabada, lo cual los números no le llegaron al bloque oficialista, alcanzaron los 31 votos y por lo tanto se está analizando desde nuestro bloque la viabilidad o la posibilidad de generar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Gracias. Gracias.